Alina Te confieso del umbral que no esperaba tal cosa Están luciendo mis hieles y cenadas de marfil Ya mi patio abandonado no soñaba con las rosas Y se realizó el milagro con la última de abrir No soce la última en mi espejo Que me traiga la gernura Esa que he buscado en tantas y que no pude encontrar Ya no quiero pasionismo y amor y aventura Yo te quiero compañera para ayudarte a luchar No me importa tu pasado Ni soy quien para juzgarte Porque a tuve los ojos Con la vida yo también Además, además hay un motivo Para quererte cuidarte Si he adivinado olvidarte Que no te han querido bien Fue por eso que me di Yo no puedo mirar Yo no puedo mirar Son la última que llega a perfumar mi rincón Y esas gotas de rocío Que no te dejan mirarme Me están diciendo las ganas que alcance tu corazón Pero si la mala suerte Me acomoda el cachetazo Con que siempre estaba gato Para hacerme fracasar No podré sobreponerme a este último fracaso No podré sobreponerme a este último fracaso Además, hay un motivo Para quererte cuidarte Si he adivinado olvidarte Que no te han querido bien ¡Bien! 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 ¡Bien!